Hoy se inició el octavo encuentro de salud ocupacional, son brigadas de emergencia que son coordinadas por la Sociedad Portuaria de Buenaventura. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con el ánimo de sensibilizar y actualizar a los trabajadores portuarios, empresas, operadores portuarios, sector salud y usuarios del terminal marítimo, sobre el sistema de gestión de salud laboral, realiza la octava jornada de salud ocupacional, encuentro de brigadistas de emergencia 2011. La Sociedad Portuaria viene realizando este evento en conjunto con la comunidad portuaria, la meta es que no haya nacientes dentro del terminal marítimo de Buenaventura, preservar la integridad física y la vida de todas las personas que accedemos al puerto, al igual que proteger el medio ambiente. Pues ha sido muy concurrido el acto, de verdad podemos decir hasta el momento que hemos tenido éxito, pero aún esperamos que toda la comunidad se vincule al evento. Los asistentes indicaron que la jornada fue positiva, aprendiendo el análisis de causalidad, de accidentes de trabajo, cultura, autocuidado y el entrenamiento de brigadistas, para estandarizar procedimientos en la atención de emergencias. Hoy estamos acudiendo todos los gremios que tenemos que ver directamente con la Sociedad Portuaria, y que hoy nos permiten estos espacios para que cada uno aporte, de alguna manera, diciendo que estamos contribuyendo a la seguridad de nuestros trabajadores. Estos eventos son muy importantes porque ayudan a que todos los trabajadores adquiramos conciencia de la seguridad, ya que a través de los años este tipo de actividades no se hacían, y de cierto tiempo para acá la Sociedad Portuaria ha venido liderando este proceso. La jornada continuará este jueves desde las 9 de la mañana en el Parque Néstor Urbano Tenorio, con trabajos de entrenamiento, pasando de la teoría a la práctica. Gracias.